Tenemos nada más y nada menos que el próximo entrevistado del día a un compañero de la casa que nos solvamos molestar bastante seguido, que es Julián Moreno, presidente de la Asamblea de Pequeñas y Medianas Empresas, llamada mejor reconocida como APYME. Julián, ¿cómo estás acá en Radio Rebelde? Te saludamos, Nahuel y Tomás. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Gracias por llamar. Gracias a vos, como siempre. Muy bien. Bueno, primero, en principio ustedes hace unos días desde APYME presentaron un informe para visibilizar a los grandes formadores de precios. Se me vino a la cabeza una entrevista que tuvimos el año pasado con un dueño de una fábrica de pasta, con Urbano, era de la zona sur de APYME, justamente, que nos había explicado bien directamente porque, por ejemplo, algo como un lugar, como una fábrica de pastas, una APYME pequeña, digamos, no podía hacer otra cosa. Tenía la harina que solo se la podía comprar a uno o dos lugares como mucho y no se la podía comprar a otro lugar, le subían el precio de la harina y ya está. Tenía que subir bastante el precio de las pastas y no había vuelta que darle. Y pone la cara, después, obviamente, el que atiende la fábrica de pastas es el que pone la cara con los precios a la gente que le va a comprar. Bueno, eso. Recordé eso, que fue muy contundente realmente. Pero bueno, este informe creo que va por ese lado, ¿no? Sí, está buena la imagen que traes porque, de verdad, la cara la pone el PYME frente a la gente que se siente abusada por los precios. Y la verdad que lo que tenemos que hacer es desenmascarar a los responsables de esto, ¿no? Obviamente, el problema del sistema, te diría, en el que estamos, tiene mucho, ¿no? Pero hay una muy, muy grave que es la concentración. Y es la concentración la que nos está generando todo esto. Nosotros, en ese informe, lo que intentamos visualizar y exponer, son los 10, 15 tipos, si querés, empresas, muchas de ellas multinacionales, ¿no? O de grandes capitales locales. Son las que manejan los precios básicos de la economía. Nosotros ahí expulsimos sobre los insumos difundidos, ¿no? Los insumos difundidos son, eso sí, insumos básicos que toda empresa industrial necesita para producir luego los productos finales que todos consumimos, ¿no? Son los insumos que se difunden en toda la cadena de valor de distintos productos. Ahí están el acero, los polímeros básicos, el papel, el cartón, el vidrio, el aluminio. Y en todos los casos veíamos cómo aumentaban por encima del índice de precios del consumidor. Y eso le cae a la industria argentina, que no tiene otra alternativa que trasladarlo. Un poco lo que contaba de la panadería, ¿no? ¿Qué pasa con los alimentos? Nosotros intentamos también hacer lo propio vinculado a los insumos de las industrias pymes, ¿no? No solo de los alimentos que obviamente sufrimos todos los argentinos, pero también estos, porque hay que apuntarles, hay que apuntarles, hay que dejarlos expuestos de alguna manera, porque nadie los nombra. O sea, la gente putea, si querés, al panadero de la esquina, pero no al molino a dinero, o, no sé, el valor de, qué sé yo, una reja, pero no al que hace el hierro y que te lo levanta, te lo aumenta en dólares como si viviéramos en un lugar donde no hubiese acero, en un lugar donde no hubiese aluminio, en un lugar donde no hubiese petróleo, porque acá tenemos todo eso. El problema es que están en pocas manos, manos privadas, la gran mayoría, y ahí le ponen cascadera de gato, ¿no? Y tenemos algunos instrumentos. El abuso de posición dominante es un instrumento de la Secretaría de Comercio que le tenemos que exigir que se aplique. Porque, ¿me estás escuchando? Sí, sí, sí. Porque, bueno, hay insumos que levantan su precio, vinculado al precio internacional, y nada tiene que ver con el costo local. Entonces, si acá no aumentó la energía, si acá no aumentó el costo en dólares de la mano de obra, ¿por qué me vas a aumentar el producto de un mes a otro un 15% en dólares, como hace Techin cuando manda la lista de precios? Entonces, de alguna manera necesitamos que la sociedad sea consciente de esto también, ¿no? Porque acá lo que hace falta, para que el poder político, que está muy menguado, ¿no?, en función de los distintos gobiernos que hemos tenido, que le han sacado instrumentos, si no le aportamos poder popular para accionar, bueno, esa lapicera va a estar siempre temblando a la hora de poner una firma, ¿no? Porque después aparece el poder judicial que siempre acomoda a los tantos. Entonces, bueno, estamos dando un pequeño aporte para que la sociedad sea consciente sobre este karma que tenemos encima desde que se ha privatizado todo. Sí, muy bien. En principio, tu equivocación que tuviste recién en el lenguaje, no me parece mal que haya que apuntarles igual, ¿eh? No, pero me salió mal. Me salió mal. Julián, hace tiempo que no hablamos, y todo este tiempo te llevo para la política nacional, todo este tiempo se dio este llamado debate de ideas, desencuentros, como lo que le queramos llamar, en el oficialismo, en el frente de todos. Ayer justo, bueno, ya sabés lo que pasó, se volvieron a apuntar después de un tiempo Alberto Fernández y Cristina. ¿Qué opinión tenés sobre todo este proceso? A ver, uno no deja de tener esperanzas. Es cierto que no es fácil construir, que es mucho más fácil destruir. Justo hablaba hace un rato con un colega, ¿por qué nos cuesta tanto avanzar en un sentido, no? Y cuando viene un gobierno de otro lado, no le cuesta nada tomar decisiones que destruyan. Destruir es mucho más fácil que construir. Y aparte, construir requiere recursos. Entonces, destruir no. Cuando vos tenés que asignar nuevos recursos, además con toda la plataformaria judicial que ha dejado Estela, sobre el gobierno popular anterior, bueno, en todo el mundo es lógico que le tiembre el pulso cuando tiene que poner una firma para generar nuevas inversiones o nuevos gastos, porque, bueno, el sistema judicial ha logrado, o cumple si quiere su función, de amedrentar a los políticos que quieren animarse a cambiar la situación. Entonces, lo que, de la charla de ayer, espero que surja el impulso del campo popular para realmente hacerle frente a estos actores. Sí, aquí voy a ser pesimista, y me limito en algunas consideraciones, espero que el mensaje que Cristina bajó ayer se aplique y, bueno, nos dé chance. La verdad, lo que más miedo nos da es la posibilidad de que vuelva un gobierno neoliberal producto de que la gente que sufre de la inflación a diario vote en descontento, ¿no? Y lo que se venga por ese efecto va a ser terrible para todos nosotros. Todos hoy vemos que la economía, mal que mal, va recuperándose, la actividad va recuperándose, obviamente el salario no, y la inflación, que es lo que la gran mayoría de la población sufre, y lo sufre a diario, no logramos ponerle coto. Y este informe con el cual arrancamos hablando, entendemos nosotros que hace soporte en ese sentido, porque cuando vos tenés que desandar una escalada inflacionaria como la que tenemos, alguien tiene que ceder margen. Y estos grupos que están en la base, la pirámide de transformación industrial, son justamente esos que le ponen el precio a lo que ellos venden, que no tiene nada que ver con el costo-beneficio, sino que están aprovechando de una situación, de una coyuntura internacional que está levantando los precios internacionales, y en el medio estamos nosotros, los argentinos. Esta gente tiene costos de energía local subsidiada, por el Estado Nacional, tiene mano de obra empobrecida, si querés, por la coyuntura, y por que en dólares es mucho más barato que en el resto del mundo. Tiene materia prima local. Entonces, no hay razones técnicas para que los precios sigan aumentando, sino que hay razones especulativas. Bueno, ahí tenemos que apuntarle si queremos empezar a desandar el camino inflacionario que nos puede llegar a hacer perder las elecciones el año que viene. Y no digo perder al periodismo, perder al proyecto, un proyecto productivo. O sea, es desandar años. Y como decíamos hace un rato, destruir es súper fácil. Construir cuesta muchísimo. Entonces, cuatro años de un gobierno neoliberal, como nos están condenando ahora, ¿no? Porque lo que nos está condenando ahora a poder sacar, salir a flote, tiene que ver con las políticas que se implementaron en los cuatro años anteriores. Bueno, cuatro años más nos pueden dejar varias generaciones por debajo de la línea de flotación. Entonces, necesitamos, nos aterra, te diría, la posibilidad de perder las elecciones. Y creo que tenemos que, además de hacer las cosas bien y de manera prolija, ordenada, ¿no? Como para sentar las bases de un crecimiento en el futuro, tenemos que asegurar el triunfo del año que viene. Julián, buenos días. Tomás García, te saludo. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Tomás, bien, bien. ¿Cómo vieron los cambios que se hicieron en comercio? Tanto el paso del Ministerio de Desarrollo Productivo al Ministerio de Economía y también el cambio, ¿no? De Felete y Han, que sé que estuvo haciendo reuniones también como para interiorizarlos, ¿no? De cómo sigue la cosa. Sí, estuvimos el jueves con él y con el Espacio de Producción y Trabajo. Mira, hay una realidad. La Secretaría de Comercio es una herramienta menor, te diría, de parte del Estado. Y además que se le fue, los gobiernos neoliberales también le fueron quitando herramientas, con lo cual no podemos responsabilizar al Secretario de Comercio sobre el tema inflacionario. De hecho, Felete, que era un batallador, tampoco pudo lograr demasiado, ¿no? Nadie puede negar ni sospechar que no le puso ímpetu a su gestión, pero es muy limitada el nivel de herramientas que tiene la Secretaría de Comercio hoy. Obviamente que entendemos que tiene bastante lógica el paso a la órbita de la economía, si es que queremos que aplique algunas medidas coherentes con la situación inflacionaria. Lo que pasa es que las atribuciones que tiene del Secretario de Comercio son realmente muy menores. Puede aplicar algún tipo de sanciones vinculadas a esto que contaba de los insumos por abuso de posiciones dominantes que a su vez hay que demostrarlas, y ahí ya entra todo un circuito que no es inmediato. Y el manejo del fideicomiso, eso sí, está bajo su órbita, pero no demasiado más. Sabemos que son paliativos y que realmente acá hace falta medidas mucho más importantes como efecto y también más más este bueno, no me sale el término, pero de alguna manera más valientes si querés, porque realmente hay que actuar contra factores de poder que no son sencillos. Así que bueno, esperemos que tenga una buena gestión, pero no esperemos que de este chico surjan medidas que contengan la inflación ni mucho menos. Ellos parten de la base que el tema cambiario, ellos sí, también es lógico, la inflación tiene mucho que ver con el tema cambiario, con el tema de los insumos básicamente la energía y el control sobre la energía y la puja distributiva. Y ahora la guerra que obviamente si no descalzamos, si no desvinculamos digamos los precios internacionales de los precios locales, bueno, empuja la inflación para arriba y eso creo que es algo que tenemos que hacer afecte a quien afecte porque en el fondo está el tema de la sociedad, ¿no? ¿Cuál tiene que ser el precio del trigo o de la soja a nivel internacional para animarnos a lanzar las retenciones? ¿Cuál tiene que ser? Pues si pasamos de 250 a 450 y no lo hacemos, ¿qué esperamos? ¿Que esté en 500? ¿En 600? ¿Cuándo? ¿Viste? Eso tiene que... Yo realmente entiendo que hay actores que hacen sus juegos pero la población me espera y me aterra nuevamente y te lo repito en las elecciones del año que viene. ¿Pero ven, digamos, un cambio en la gestión o ven que más que nada hay como una continuidad por ahí con otras caras? No, hay una continuidad con otras caras porque esta gente es Guillermo que se llama reconoce total colaboración del equipo de trabajo de Fleti y bueno, pero el tema es que nosotros no tenemos que poner en esta Secretaría las esperanzas de que cambie demasiado a eso iba con mi intervención digamos no esperemos que una Secretaría de Comercio resuelva los temas que tenemos puede ajustar variables algunos detalles pero la inflación no va a depender de ellos y por otro lado te digo es lógico igual que esté bajo la órbita de economía me parece que estructuralmente tiene más que ver con eso que con producción pero es simplemente una apreciación pero te repito el combate a la inflación no pasa por la Secretaría de Comercio es algo que nos quedó quizás de la gestión morena que tenía mucha impronta si querés pública pero herramientas legales concretas tiene muy pocas bueno Julián muchísimas gracias por estos minutos que nos das como siempre muy amable con Radio Rebelde y bueno seguiremos en este combate digamos por la acción y por la producción tenemos que seguir batallando y bueno hacer todo lo posible para que el neoliberalismo no vuelva porque se nos va la vida en eso bueno muchas gracias abrazo